Muchas gracias, señor presidente, por la entrada de esta llave, que me da la responsabilidad de poder articular las entidades del Estado, acercarlas a la población pobre y en extrema pobreza del medio rural del distrito de Caracoto. Este estamos, señor presidente, cuenta con teléfono, tenemos internet, tenemos impresora, y tenemos el teléfono Alopais, que nos permite comunicarnos con diferentes estamos en el ámbito del sector circunlacusca. Si usted desea ser un presidente, puede llamar a cualquiera de estos números, le contesta, y esto nos va a permitir reportar emergencias o desastres en tiempo real, como a la vez también la población pueda llamar de repente para hacer algún trámite o de repente hacer algún reclamo o alguna sugerencia. A ver, ha sido una llamada, a ver. Ya. 9213. A ver, 9213. Eso va a ser camicacho. Camicacho. Ya le puse el dato. Está con altavoces. Señor presidente. Está aquí. Es el tambo capicachi, señor presidente. Aló. Aló país. A ver. Aló país. Sí, aquí habla el presidente de la república. Los saludos desde el tambo suchis. Dentro, dentro. Con las 10, presidente, no hablan otro del tambo cachis. Uno. Lo enificio. Univir. Estamos ubicados a la importancia de 3.800. 55 años. Sí, aquí. Aquí lo veo en el mapa, lo veo en el mapa, lo veo en el mapa. Felicitaciones por su trabajo. Seguimos trabajando todos juntos. Gracias, señor presidente. Pero estoy presente en la sala de Candicachi y me gustaría que también se confiere. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abre el presidente de la república. Un saludo. Bueno, don Porfirio, suerte ahí. Vamos a ayudarlos con salud y agua. Sí, señor presidente. Muchas gracias por su oye, porque ahorita contamos con los nuevos viviendas rurales. Estamos construyendo viviendas rurales en Nicachi. También estamos haciendo asesinación con el TAM, Nicachi, con la idea por agro rural también, entre otras entidades, presidentes también, nacionales, locales. Y también hoy el TNG se están presionando a través del TAM, presidente. Y el agradecimiento en el nombre de todo lo que nos permite. Bueno, don Porfirio, suerte y vendremos a visitarlo uno de estos días. Y suerte, suerte. Señor presidente, justamente hoy día queremos que nos visite, pero al parecer suerte está muy saturado. Bueno, ahí... Con la población, junto, les saluda bastante. Bueno, vamos, ahora estamos camino a Puno a inaugurar la PIA, que va a dar servicios por todo el lago. Así es, señor presidente. Así es, por ese módulo. Las gestiones a la lago de distrito de Islares, la provincia, la región Puno, ¿no? Esta es la opción, la congregación, le agradecemos por ese lago. Bueno. Mucho más antes, pero gracias a Dios, por todo el lago de distrito de Islares. Bueno, don Porfirio, suerte. Nos veremos pronto y mucha suerte ahí en Kamikachi. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Hasta luego. Saludos a todos de mi parte. Hasta luego, señor presidente. Hasta luego, señor presidente. Gracias. Muy bien. Pedro Pablo Kuczynski. Gracias. Gracias. A continuación, el señor presidente de la república responderá unas preguntas de la prensa, iniciando con la señora Valeria Cajia, de Cosmos TV. La pregunta es, ¿cuándo va a iniciarse la construcción de las 10 plantas de tratamiento de aguas residuales? Y la otra es, en su promesa de campaña, usted dijo en sus primeros 100 días de gobierno, tomaría acciones para la descontaminación del lago Titicaca. ¿Cómo se está yendo avanzando? Bueno… ¿Cuál es la segunda pregunta? No la escucho. No, eso lo sé. Pero la segunda pregunta. El lago Titicaca tiene que ser limpio. Por eso hemos lanzado el proyecto de las 10 plantas de tratamiento. Pero hay mucha burocracia en Lima, muchos burócratas, muchos estudios. Yo les he dicho que tienen que empezar el proyecto ya. Son 10 plantas, falta el diseño de la ingeniería y el año que viene se va a empezar el proyecto y el año siguiente se terminará en el 19 y tendremos un lago limpio. Señor Presidente, tengo usted muy buenos días. Bienvenido a la región Puno. Iván Yupanqui de Foro TV, el canal de los puneños. Quería hacerle una pregunta, por favor, señor Presidente, sobre el tema de Partitúre, la frontera con Moquegua y Arequipa. ¿Cómo va esto, señor Presidente? La represa de Partitúre está en las alturas aquí, entre Puno y Moquegua. Y Puno dice que es de Puno y Moquegua dice que es de Moquegua. Entonces, si no se ponen de acuerdo, pondremos la represa más abajo. Si se ponen de acuerdo, a mí no me importa si es en Puno, haremos la represa. Es mejor hacer la represa arriba que abajo, porque el agua es más limpia, más pura y la represa no se arena. Apoyamos esa represa. Bienvenido a Puno, señor Presidente. ¿Cuándo se termina la autopista Puno-Juliaca? ¿Qué es lo que está pasando? Y es que al parecer se están adicionando recursos y al momento no hay una conclusión de esta autopista Puno-Juliaca que con tantas ansias espera la ciudad de Puno y la ciudad de Juliaca. Mire, no sé exactamente en qué estado está la autopista. La última vez que pasé por aquí estaba en plena construcción y lo tenemos que terminar ahora. ¿Pero está seguro de eso de las expropiaciones? Parece que faltan unas expropiaciones y ahí se puede terminar. La parte difícil es la parte de la entrada a Puno, donde se sube el cerro y se baja del otro lado. Buenos días, señor Presidente. Un problema socioeconómico que tenemos en la región Puno es el referido al contrabando. En una oportunidad usted dijo un poquito de contrabando no le haría mal aquí en la región Puno. Pero, sin embargo, en los últimos tiempos han habido intervenciones por parte de las autoridades a los mismos domicilios aquí en la ciudad de Juliaca. Por eso sería interesante, señor Presidente, trabajar en el tema de la zona franca. En la zona franca para que evitemos todo este tipo de enfrentamientos entre las autoridades y la sociedad civil. Gracias, señor Presidente. Lo que estamos promoviendo en el Perú, incluyendo en Juliaca, es una zona económica especial. Donde puede haber fábricas, donde habrá importación, habrá exportación. Y no se pagará impuesto a la renta ni al IGB, salvo si se vende dentro del país. Pero todo lo que salga o lo que entre de afuera no va a pagar impuesto. Es una zona económica especial, así como se han hecho en China, creando millones de puestos. Aquí vamos a hacer lo mismo en Juliaca, que es una zona que podría ser muy, muy próspera. Juliaca es grande, pero le falta agua, desagüe, gas, drenaje. Drenaje le falta, está todo inundado.